Una fabulosa mañana aquí en el Hotel San Juan Beach Hotel. Soy Virginia Romero y estoy rodeada de estos fabulosos chicos, los ya seleccionados Misters of Puerto Rico. Respiren. Ya. Están tranquilos ya. Oye, aquí me estaban comentando una cosita, pero yo creo que ustedes también lo escuchen. ¿Qué fue lo primero que tú hiciste cuando llegaste al hotel? Bueno, lo primero que hicimos todos los candidatos fue a mandar unas hamburguesas, doble carne, con bacon, con queso, con papitas agrandadas, con todo. Nos pusimos a comer y eso fue lo mejor durante estos seis meses de dieta. Ay, qué rica, ¿verdad? Anteriormente, ¿habías hecho pasarela o cómo te sentiste ayer realizando la pasarela? Porque te veías fabuloso. Gracias. La realidad es que aún ha sido experiencia única. No tenía más destino de oportunidad anteriormente, pero no lo íbamos a estar en un certamen, con una pasarela de un hotel o de un centro comercial. Ha sido impresionante, algo completamente diferente. Cuando saliste a escena, ¿no? Cuando saliste a ver a todo el público, ¿cómo te sentiste al ver el respaldo de tu gente? Impresionado, ya que muchos de los candidatos que habían allí con nosotros estaban sumamente impresionados con la gente, con el público que estaba, especialmente con el público de Tua Baja y de San Juan, que cada cual llevaron este panderete y tambor y todo y batucada exactamente. Y estaba una competencia fuerte. Sí, porque yo me impresioné cuando lo vi, porque en los ensayos yo lo veía con una gorra, él con su musiquita, bien aparte, y yo cuando lo vi, yo me quedé impresionada. Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo me dijo lo mismo, ya que yo soy ese mi look, con la gorra, el fons, para estar en mi propio mundo. Pero a la hora de verdad, cuando hay que montarse en ese escenario, fui el máximo y eso fue lo que hice y por eso estoy aquí. Fueron siete meses, alrededor de siete meses de preparación. ¿Qué es lo mejor que tú te llevas de todos esos siete meses? El compartir con todos los muchachos, el Models Weekend, fue lo más que disfrutamos, por lo menos en mi parte yo lo disfruté. Fueron experiencias, tanto ir a la iglesia, de fons, que fue una diversión brutal. Fuimos a patinar ahí mismo, la pasamos súper brutal en Loíza, fue de verdad, jugamos pelota con las muchachas, fueron un montón de actividades que de verdad la pasamos súper, súper brutal. ¿Y algún detallito que no extrañarían? Bueno, la organización no la vamos a extrañar, vamos a estar con ellos todo el tiempo. Ahora falta mucho más trabajo porque ahora se tienen que pulir para las competencias internacionales, ¿no? Oye, yo, es que esto es fabuloso, porque es que tú lo único que escuchabas era ¡San Juan! ¡Maratí! Y una gritaría, un escándalo, pancartas, batucadas, de todo. ¿Cómo ustedes se sintieron? Porque no tenían que tener nervios, porque ahí estaba el público pendiente de ustedes. No, sinceramente, el carisma que uno proyecta es gracias a todas las personas que nos estaban apoyando y la batucada de mí y de mi pueblo fue bien, bien, bien impresionante y un saludo a todos ellos y en verdad que gracias, por eso es que estoy aquí hoy. Y cada vez que tú escuchabas ¡Maratí! ¡Eres mío! ¡Te quiero! Y yo, ¡eh, rayos! Esos eran compañeros míos de trabajo que fueron a verme y de verdad, yo se los agradezco un montón, mi familia estaba allí, todas las comparsas se unieron, las de Toa Baja, las de San Juan, ellos mismos nos gritaban a nosotros, a los de Manatí, los de Manatí les gritaban a los de Toa Baja. Yo me sentía bien tranquilo en parte porque era en mi pueblo, en Manatí, pero en cierta parte estaba bien impresionado porque tenía que dar más del 100% porque era en mi pueblo. Yo tengo que hacer una preguntita a estos dos chicos, porque cuando los seleccionaron, ellos casi se tiran al piso, esto fue una emoción, ¿ustedes se esperaban en la selección? Mira, la realidad es que la competencia estaba fuerte, éramos pocos candidatos, pero estábamos pregando correctamente, todos estaban dando el 100%, lo que es la pasarela, la proyección, la vestimenta, la realidad estaba fuerte y aunque uno sabía que uno tenía la oportunidad, estaba siempre la incertidumbre, hasta el último momento. Yo decía, hasta que no escuchara mi nombre, no voy a estar tranquilo. A mí, mucha gente me comentó de mi reacción, pero es que sinceramente cuando llega ese momento, como dijo Pedro, que mencionan su nombre, que uno dice, ya, ya por fin logré lo que quiero, eso fue lo mejor que me ha pasado, una experiencia inolvidable. ¿Cómo amanecieron hoy? Ya sabiendo que son embajadores de la belleza, ¿cómo se sienten hoy después de tantos meses luchando por algo y lo consiguen? ¿Cómo te sientes? Yo principalmente orgulloso porque esto para mí es un sueño hecho realidad. Yo he trabajado, como dijo uno de los muchachos, he trabajado en Fashion Week, en diferentes eventos de moda, pero este era uno de mis sueños, es representar a mi isla, a mi pueblo especialmente, y para mí es un sueño hecho realidad. Y me siento súper, súper orgulloso de tener esta oportunidad, gracias a Rubén y a la organización por darme la oportunidad de realizar mis sueños. ¿Y en qué va a consistir ahora? Porque esto no se queda aquí, ahora falta mucho, mucho más, porque se tienen que preparar tanto emocionalmente como físicamente, la nutrición, ahora tienen que darle más fuerte porque la competencia internacional es mucho más grande. ¿En qué va a consistir esta preparación? Bueno, son varios meses de preparación, son varios concursos en los cuales, pues, la organización decide a cuál concurso nos va a enviar. Por lo menos este año se celebra por primera vez Mr. Tierra, Mr. Earth. Entiendo, pues, que Rubén nos va a preparar en ese aspecto, pues, para traernos ese título. Y, pues, es un trabajo de varios meses, pero varios meses bien fuerte. Y una preguntita que yo quiero que todos me contesten. ¿Cuál es su truco para tener esos cuerpazos y para salir tan bello? Porque es que ustedes los tienen que ver en la pasarela, ellos se ven tan hermosos todos y tan serenos, con esa ropa tan bella y esa proyección. ¿Cuál es el truquito antes de salir? ¿Qué hacen para serenarse, relajarse? ¿Qué hacen? Todo es cuestión de seguridad. De seguridad y de mostrar realmente la proyección que tú quieres dar. Después de que uno esté seguro con uno mismo, uno proyecta eso. Bueno, en cuestión al cuerpo es mucho, mucho ejercicio. Todavía me falta más por lograr, pero, gracias a Dios, seguimos en pie en eso. Y, como dijo Pedro, la seguridad de uno. Cuando uno se trepa allá arriba me han dicho que no me parezco en nada, como soy en persona. Yo me transformo totalmente y eso es lo importante. Mucha dieta, mucha dieta, mucha dieta para trabajar el cuerpo, de verdad. Y poquito ejercicio, poquito nada más. Pero, en realidad, como dijeron los muchachos, uno se trepa allí. Hay nervios porque siempre hay nervios. Pero uno se transforma totalmente y uno piensa en que, pues, yo voy a mí, yo voy a mí. Y uno se trepa allí y se olvida de todo. Yo, por lo menos, principalmente, mi dieta es fast food. Es que, dado mi trabajo, como trabajo en el área metropolitana, son pocos los lugares que tú puedes comer saludables. Entonces, a base de la proyección, como tú habías dicho, yo soy de la música, siempre va a hablar por ahí con un audífono porque esa es mi forma de despejar mi mente. Y, a la verdad, como dijeron todos los muchachos, cuando uno se para en ese escenario hay que dar al 100% porque te están mirando. Ya cuando tú sabes, ya cuando tú das el primer paso a escena, todo el mundo te está mirando y hay que dar lo máximo de uno. Pero yo a ti te vi en una esquinita, con la música, haciendo push-up, haciendo un montón de cosas. Más o menos, ¿cuánto tiempo tú te ejercitas al día? Prácticamente dos horas. O sea, dependiendo de la rutina que tenga ese día. Ya el día que tú me viste, prácticamente, tuve como media hora, 45 minutos. Ya que teníamos body and style, ya que te veábamos en el teatro como cuatro o cinco horas. Y yo, que yo soy maniático personalmente, pues yo lo que quería hacer, como que llevo cuatro horas, o que tengo con puchocitos, abdominales y esas cosas, que cuando salga de ese escenario tuviera la oportunidad de proyectar mejor. ¿Y qué ustedes les recomiendan a todos estos chicos que quisieran participar de algún certamen y no se atreven a meter? Pues porque a lo mejor piensan que no están en la condición física o pues porque no se sienten preparados emocionalmente. ¿Qué ustedes les aconsejan a esos chicos que tienen el deseo pero no se atreven a? Bueno, les digo que se den la oportunidad. Aquí lo importante es darse la oportunidad porque tienen tiempo para prepararse tanto emocionalmente, conseguir esa seguridad físicamente. Tienen tiempo, en verdad, que desen la oportunidad y no se van a arrepentir. Es la mejor experiencia. Y la organización, de verdad, te ayuda también. Son varios, varios meses de preparación en los cuales la organización te ayuda, tanto en vestimenta, tanto en nutrición. Ellos te ayudan a buscarte un entrenador. Si no tienes emocionalmente también, en cuestión de preguntas, también te ayudan. De verdad, la organización te prepara. Te prepara antes. ¿Tu experiencia entonces tú consideras que fue muy productiva para ti? ¿Creciste en algo en esta competencia? Eso es correcto. Si venimos a ver desde el primer día que estoy aquí, a lo que estamos ahora, todos los muchachos, los que estamos aquí, los que no estamos, la realidad es que todos evolucionaron y lo que falta, porque ahora viene la segunda fase, como uno dice. Bueno, pues ya lo ven, estos son los chicos más hermosos de Puerto Rico, porque ellos son los ya seleccionados Mister of Puerto Rico. Así que aprecienlo bien, porque de aquí en adelante van a saber mucho más de ellos, ya que ellos van internacionalmente a competir y les aseguramos mucho éxito. Eso es todo, soy Virginia Romero y gracias por escucharnos.